Y aquí, en la cultura del payaso, con ustedes, Tuerquita y Tornillito, dos diletantes. Hola Tornillito, hoy estoy enganchada escuchando un tema que compusieron Luis Alberto Espineta y Edelmiro Molinari, cuando estaban en Almendra. ¿Vos sabías que lo grabó Leonardo Fabio en el año 1969? Hola Tuerquita, ¿me estás hablando en serio? ¿Leonardo Fabio cantando un tema de Espineta? Sí, ¿querés que lo escuchemos? Vos y nuestra audiencia se van a sorprender. ¡Qué buen dato Tuerquita! Vamos a escucharlo. Dale, escuchemos el tema.